Desde el primero de abril comenzamos con una nueva campaña que tiene que ver con el IGA. Es una campaña que reúne fondos, es una donación económica por única vez a través de una página donde nosotros nos encargamos de realizar las compras de los materiales que están requiriendo los servicios que están afectados a la pandemia. Hace un día hicimos entrega de material al servicio de cardiología, unidad coronaria, que es material que va a estar utilizando para recibir pacientes críticos. Así que esa es la campaña actual que tenemos en vigencia, que pueden encontrar en la página y donar. Es una página muy transparente que además nos permite a nosotros transparencia, donde figuran las personas que fueron donando el monto, el monto total recaudado y también la factura de las compras que se fueron haciendo para llevar tranquilidad a la gente y que sepan que es una campaña que viene de corazón y con mucho empuje. Pensando en el plazo que hay para poder hacer un aporte, mientras dure esta situación, ustedes van a estar con esta actividad. Exacto, la campaña va a tener el mismo tiempo de vigencia que tenga la pandemia y iremos en contacto con los servicios de Liga para poder llevar adelante y llevar material que estén requiriendo.